Más allá del silencio, del otro lado de la eternidad Donde habitan los sueños y se diluyen en la realidad O al volver del infierno, en las antípodas de la maldad Sobreviven los buenos, nada ni nadie los podrá callar Indomable corazón que me regina la adversidad Y trasciende el dolor para nunca olvidar Que el poder de una revolución sea así sobrenatural Cuántas noches tendrá que morir para soportar Solo un día más Más allá del silencio, en los confines de la oscuridad Ya se vivo el recuerdo, de tantos otros que no vuelven Más allá del silencio, cuando la luz revela la verdad A través del espectro, prismático de la complejidad Más allá del silencio, en los confines de la noche Más allá del silencio, en los confines de la noche Y tu madre corazón que imerge de la adversidad Y trasciende el dolor para nunca olvidar Que el poder de una revolución es casi sobrenatural ¿Cuántas noches tendrá que morir para soportar? Solo un día más ¡Suscríbete al canal! Y tu amable corazón que emerge de la adversidad Y trasciende el dolor para nunca olvidar Que el poder de una revolución es casi sobrenatural ¿Cuántas noches tendrá que morir para soportar? Solo un día más Solo un día más